Ante la duda sobre si podría llevarse a cabo la Vuelta Femenina y Masculina de Ciclismo este 2020, el presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo, Juan Manuel González, es optimista por el trabajo que se ha realizado durante estos meses. Nosotros no podemos partir de un escenario negativo. Nosotros tenemos que decir y tenemos que partir de que existen las condiciones, tanto económicas como deportivas, de salud, esa es la gran pregunta. Pero usted y yo sabemos cómo hemos trabajado con los patrocinadores, cómo hemos trabajado con los municipios, cómo hemos trabajado con la gente, los equipos, cómo hemos tenido solicitudes de grandes equipos, de los dos mejores equipos de América del Ciclismo, para que este evento se haga. Así es que nosotros estamos muy entusiasmados, queremos que el evento se haga y vamos a luchar para que ese calendario que se supone que el primero de septiembre lo echamos a andar, pueda tener los resultados deportivos que desemboquen en la Vuelta Femenina y la Vuelta Masculina. El acercamiento con el ministro de Deportes Hernán Solano es fundamental y esperan tenerlo pronto para definir una ruta más concreta en el tema de permisos y protocolos. Yo por razones personales no he podido comunicarme con el señor ministro porque la solicitud se le hizo el 13 de julio pensando que el decreto iba a estar vigente. Se le hizo la solicitud para que nosotros pudiéramos iniciar los permisos, los trámites, la tramiteología, porque la Vuelta a Costa Rica están ya, gracias a Dios, las etapas están listas. Por primera vez tenemos a seis meses las etapas listas, pero tenemos que ir a consultárselas a tránsito. El tránsito nos tiene que decir a nosotros, sí, estamos de acuerdo con las diez etapas, estamos de acuerdo con las etapas de la clásica Nicoya, estamos de acuerdo con la clásica de Limón. Todo eso tiene que preverse. Entonces, lo que le estamos pidiendo a don Hernán es que nos permitan iniciar la presentación de la papelería y que el tránsito nos la tramite. Si en septiembre ya llegamos y la pandemia no nos permite llevar a cabo, iniciar el calendario, bueno, dimos la buena batalla. De momento, los dos eventos más importantes para la FECOSI se mantienen en pie y un posible calendario en las otras modalidades podría valorarse en las próximas semanas. ¡Gracias! ¡Gracias!